El Consejo dispondrá de 367 millones más para los presupuestos de 2019. El Gobierno comunica un aumento del 3,6% de las entregas a cuenta y de la liquidación del año 2017 que se recibirá el próximo ejercicio. El Consejer de Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, anunció ayer que la financiación en términos de caja de la que dispondrá la Generalitat en 2019 asciende a 10.631,46 millones de euros, un 3,6% más que los 10.263,94 millones que integraban las entregas a cuenta y la previsión de liquidación correspondiente a 2016. El incremento de 367,5 millones y el 3,6% para 2019 comunicado por el Ejecutivo Central, contrasta con los únicamente 80,88 millones de incremento y un 0,79% que el anterior Gobierno Central asignó a la Comunidad Valenciana entre entregas a cuenta y liquidación del modelo, referida a los ejercicios anteriores. Los valencianos seguimos estando infrafinanciados y no descansaremos hasta conseguir una solución financiera de futuro, pero hay señales por parte del actual Gobierno de que se es mucho más sensible con el problema de los valencianos, aseveró Soler. La financiación en términos de caja resulta esencial para elaborar los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamó ayer a los responsables autonómicos mayor celeridad para nombrar a los expertos que vayan a formar parte del grupo de trabajo, que a partir de septiembre elaborará el nuevo modelo de financiación autonómica. Preguntada por si pensaba que el nuevo sistema podría estar en marcha al final de la legislatura, la ministra se mostró cauta, soy optimista con el nuevo modelo, si podemos avanzar a un ritmo adecuado y si los trabajos técnicos preparatorios y políticos avanzan, para que se pueda poner en marcha desde el primer día de la próxima legislatura, remachó.